Pues nos encontramos aquí en la explanada del Tócalo Capitalino en la Ciudad de México y como podemos ver en las imágenes de mi compañero Uriel Muñoz, pues hay cuatro patinadores profesionales preparando ya las pistas de hielo que están instaladas aquí en la explanada de la Plaza de la Constitución para que ya los capitalinos a partir de las 10 de la mañana, Andrea, puedan pasar a disfrutar de esta atracción que es tan esperada cada mes de diciembre. Y bueno, te cuento, son 4.000 metros cuadrados de área congelada y son dos pistas de hielo rectangulares las cuales están conectadas por un túnel, también se colocaron dos toboganes y como parte del equipo las autoridades pues se pusieron a disposición de los usuarios 2.350 pares de patines para todas las ciudades, 1.500 cascos y 120 donas plásticas para deslizarse pues sin ningún problema por los toboganes. Es muy importante recalcar que esta pista de hielo pues amplió su horario este año y la servicio 12 horas todos los días y se espera una fluencia de más de 760.000 personas, Andrea. Así que pues hay que llegar con muchísimo tiempo para no perdernos esta atracción por las largas filas que luego hemos visto que se hacen y bueno, la pista abre a las 10 de la mañana como te comentaba y cierra a las 8 y media de la noche todos los días, la última entrada es a las 8 y media de la noche. Entonces pues ahí está la invitación para todos los capitalinos, para todas las familias, amigos, turistas que no se quieran perder esta atracción que estará pues al parecer hasta el 6 de enero. ¡Gracias!